...de Javier Azuara y de mi Presidente del Comité Directivo Municipal en San Luis Potosí, Mac Tazo, que quienes pues ante ellos y ustedes iniciamos nosotros la presentación y la difusión en nuestro primer informe de actividades legislativas. Hoy es el último día precisamente del primer año de esta 63 legislatura. El día de mañana inicia ya formalmente el segundo año. En ese sentido, pues bueno, es importante que la obligación que tenemos también como legisladores ante la institución, ante el partido y obviamente ante los ciudadanos es dar a conocer un poquito el trabajo que estamos haciendo tanto en la parte legislativa como en la parte de la gestión a través del seguimiento del presupuesto en el Estado y en los municipios. Y en ese sentido, bueno, ustedes ya tienen ahí el contenido del informe donde aparecen las iniciativas, las propuestas que nosotros planteamos directamente en la tribuna de la Cámara de Diputados. Ahí encontrarán el detalle de cada una de ellas y que definitivamente lo que buscamos es con este trabajo fortalecer conjuntamente con los órganos de gobierno a nivel ejecutivo, a nivel municipal, pues el poder aportar por nuestro Estado. Soy uno de los diputados por San Luis Potosí y en ese sentido estaremos firmemente trabajando, buscando por un lado fortalecer el presupuesto en este año que inicia, así como se hizo en este informe de actividades que ustedes están, que tienen en sus manos y que ahí pues hubo la posibilidad como uno de los puntos de nuestro trabajo, el poder etiquetar recursos a algunos municipios, incluso acompañar al Ejecutivo Estatal en el presupuesto que presentó para este año 2016. Estamos en la misma actitud, en la misma disposición, en el tema presupuestal, el poder apoyar a nuestro Estado, pero también estaremos firmemente trabajando en lo que nosotros desde la perspectiva de Acción Nacional observamos que le hace falta a nuestro país. Hoy se da una situación muy clara, muy definida, de un error más del presidente Enrique Peña Nieto y que desde mi punto de vista es solamente un distractor hacia lo que está sucediendo en nuestro país. Por ahí lo mencionamos, ya tiene su distractrón porque el día de hoy recibe al candidato presidencial en Estados Unidos y el día de mañana se presenta el informe del presidente de la República. Y para los mexicanos, para nosotros como mexicanos, no es relevante la presencia de Donald Trump, es relevante lo que se va a dar a conocer mañana en el informe presidencial. Queremos saber cómo está la economía de nuestro país, queremos saber hacia dónde va el precio del dólar, hacia dónde va el precio de la gasolina y que esto, lo que hoy se genera con la visita de Donald Trump, es solamente un triste distractor de la presidencia de la República en la obligación que tiene de dar a conocer a nuestro país a través precisamente de la Cámara de Diputados el día de mañana de la situación que guarda México. Es necesario que desde la Cámara de Diputados lo mencionemos con claridad, con energía, está equivocada la invitación de Enrique Peña Nieto al candidato de Donald Trump y definitivamente también con claridad, desde la perspectiva de acción nacional, Trump no es bienvenido a nuestro país, mucho menos sin haberse disculpado de todas las expresiones racistas que ha manifestado durante su campaña. Pero no vamos a distraernos. El día de hoy en la tarde que estamos citados en México, deberemos hacer un posicionamiento claro sobre esta visita, pero para nosotros lo trascendente, lo importante para México está en el informe del presidente de la República del día de mañana. Que no nos quiera distraer, que no nos quiera poner una cortina de humo ante lo trascendente para todos los mexicanos, que debe ser su informe de labores el día de mañana en la Cámara de Diputados. Y es así, amigos, como parte de nuestra labor como legisladores, además de lo que tienen ustedes ahí en sus manos, estaremos difundiendo nuestra labor sin dejar de cumplir lo que en los momentos como este se presenta en la agenda nacional y estaremos visitando los distintos municipios del Estado y las distintas zonas de nuestro Estado, platicando con los ciudadanos, informándoles y también conociendo las inquietudes o necesidades que desde la Cámara de Diputados nosotros podamos acompañar. Creo que esa es una obligación de todos los legisladores locales, federales, que podamos sumar a nuestro Estado y que en este sentido estaremos el viernes en el municipio de Matehuala, el sábado estaremos en Río Verde, el domingo estaremos en Ciudad Valles, estaremos en Cerritos. Posteriormente nos hará favor nuestro presidente del Comité Municipal de recibirnos aquí en la capital y estaremos visitando los distintos municipios del Estado para que sepan que tienen un representante con quien se pueden acercar, donde podemos sumar esfuerzos en favor de San Luis Potosí. Así nos lo ha pedido nuestro partido, así lo estamos haciendo, además de agradecer a todos los potosinos la confianza que nos han brindado y a ustedes como medios de comunicación que siempre con esa diligencia, con esa claridad y también con esa crítica llevan la información adecuada a los potosinos de lo que estamos haciendo los funcionarios públicos. Nuestra labor debe ser sumamente transparente, debe ser clara y por eso el día de hoy con este acto iniciamos la presentación de nuestro informe, estaremos repartiéndolo directamente en las calles para que la gente conozca un poquito de lo que generamos este año de labores y que lo que consideren que hace falta o que podamos mejorar también nos lo pueden hacer saber. Ahí vienen nuestras direcciones de redes, vienen nuestros datos donde nos pueden ubicar también en la casa de enlace, los programas que tenemos también para atender a los ciudadanos, hemos tenido por ahí la oportunidad de brindar algo de apoyo con lentes gratuitos, con algunos bastones para nuestra gente que lo requiera, algunas sillas de ruedas, pero sobre todo la gestión directa, la apertura con los ciudadanos de que nos utilicen, nos tomen en cuenta que simplemente somos sus servidores y que estamos para poder poner nuestro granito de arena en favor de San Luis Potosí.